En la Feria Navideña del Jardín, el refugio de la ciudad de Guadalajara, se vive el espíritu navideño donde decenas de tapatíos adquieren sus productos para esta época del año. Estamos desde el 4 de noviembre hasta el 23 de diciembre, 23-24 y lo que yo muestro o vendo son artículos navideños pero no tanto como luces o esferas sino como adornos ya sea de poliresina, porcelana, madera, todo artículo navideño que es como para decorar. Aquí en este lugar, en el Jardín del Refugio, ya tenemos apenas 4 años pero con el negocio ya son 30 años vendiendo arbolitos naturales y encontramos de todos los tamaños, desde el más pequeño hasta el de 3 o 4 metros. El Jardín del Refugio funciona en la época navideña como espacio en el que comerciantes y pequeñas empresas encuentran lugar para expandir su negocio. Yo vendo luces de diferentes tipos, cascadas, lineales, esferas, para que vengan. Aquí tenemos buen servicio, tenemos buen trato y estamos aquí para servirles, para que estén aquí con nosotros y vengan y vean la feria que bonita está. La tradicional feria navideña se ubica en la avenida Federalismo entre las calles Ángulo Herrera y Cairo, en la ciudad de Guadalajara. Estamos ofreciendo lo que es nacimientos, casitas de madera, niños dioses, heno, musgo, acerrí, papel roca, todo lo que ocupe uno para sus adornos navideños aquí, los esperamos. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Otimex. ¡Gracias! ¡Gracias!